Bueno, y el Mitre para mí es el lugar donde pasé la mayor parte de mi vida, donde hice grandes amigos, fue mi primera experiencia laboral y es también mi última experiencia laboral. El Mitre siempre se caracterizó por algo, por la camaradería, el respaldo y el apoyo de la institución ante los docentes. Y el buen ambiente interno, nunca había eso de que hay que mal ambiente, que problema, que uno no sabe, no, en otros colegios sí, pero en el Mitre nunca. En el Mitre, además todo el mundo se saluda, todo el mundo te conoce. Hay acuerdo, hay acuerdo, que es importante. Para mí representó los mejores años de mi vida, donde hemos pasado por todo tipo de experiencias, por todo tipo de gobiernos y me llevo, lo más importante es la parte social de la escuela. Mis compañeros son mis amigos ahora. Gracias. 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 Gracias.